¡Suscríbete! 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 Ahora estoy utilizando el bálsamo labial y luego voy a proceder con el hidratante que es en gel. Porque como tengo piel grasa combinada, le da muy bien a mi rostro. Luego de eso utilizo un primer específicamente para que el maquillaje me dure y pues para rellenar los poritos. Y sí, ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan en su casita, pero esto es bien importante para la prolongación del maquillaje. Ahora, para la base voy a estar utilizando esta base, Cushion Foundation de Physicians Formula. Yo soy en el tono medium y esta base es perfecta porque para mí, a mí en específic, o sea, a mí, lo que quiero decir, a mí me gusta una cobertura que sea como que ligera, mediana. Entonces esto tiene una cobertura mediana, pero puede darle un poquito más de cobertura, no es full coverage. Es una cobertura bastante como que entre... es mediana. Punto y se acabó. Es mediana y lo que me gusta es que mantiene bastante mate, así que se las recomiendo a todas esas chicas que tengan piel combinada a grasa. Y sí, como les dije, soy el tono medium. Ahora estoy utilizando la paleta de concealers de 16 tonos de mes... mesurable difference. Nunca puedo mencionar bien esa palabra. Este... y básicamente lo que estoy haciendo es corriendo un poquito porque el tono que estoy utilizando tiene un poquito de naranja y va a cancelar la oscuridad que hay de ojo de mis ojos, alrededor de mi nariz y alrededor de mi boca. Así que con una brochita pequeña voy directo al área donde quiero cancelar y punto. Y bueno, luego con este concealer de Kat Von D, que me encanta, voy a estar haciendo como que una iluminación en el rostro, colocándolo debajo de mis ojos, en el centro de mi rostro. Este... ya ven... ya van a ver ya mismito. Y este concealer es muy bueno, si a mí me preguntan si lo recomiendo, sí, lo recomiendo. Si eres de piel seca, no, no te lo recomiendo, pero yo soy de piel combinada, como dije, así que pues me da muy bien. Luego lo difumino muy bien con una esponjita húmeda. No es un beauty blender, es parecida. Utilizando la misma paleta, voy a tomar la misma brocha, pero la la limpié previamente. Y utilizar el último color, que es Espresso, para contornear y dar la estructura a mi nariz. Como pueden ver, esa brochita es plana, así que como que estoy trazando unas líneas verticales y van a parecer como que estoy haciendo un once. Y yo voy a estructurar la nariz mía de manera que sea favorecedora a mi nariz. Esto es bien personal, a cada cual le va diferente, porque obviamente dependiendo de tu nariz y la estructura de tu nariz, tú vas a querer, pues contornearla, pero esto es lo que yo hago para la forma que yo quiera. Donde yo coloco este concealer oscurito, estoy como que cortando y estoy estructurándolo bien y luego lo paso a difuminar con la esponjita húmeda, como pueden ver. Y pues a lo último queda una apariencia bastante, vamos a decir así, natural, por decir así. Y luego voy a sellar todito con este polo de Sherry Moya. Toda la información de los productos que estoy utilizando van a estar en la parte de abajo. Y luego voy a estar utilizando este primer, que en verdad es un concealer, un concealer para corregir y toda la cosa. Pero lo utilizo de primer porque es waterproof y hace que tu sombra dure todo el día. Ahora con esta paleta Nudes de Essence, que es súper económica, voy a tomar ese tono que es como un crema marroncito, pero bastante claro, para un poquito arriba de la cuenca, colocarlo. O sea, colocarlo un poquito más arriba de la cuenca. Yo estoy como que con el orden al revés. Y estoy utilizando una paleta, esta súper económica de Ecotus. Luego con ese tono bastante cremita, blanquito, completamente mate, voy a colocarlo en todo mi parpado móvil. Y luego difuminarlo con el marrón cremita que tengo. Este look es súper fácil, mis amores. Yo soy una persona que soy bastante sencilla en cuanto a la sombra. Bueno, a veces me da por utilizar brillos y cosas así. Pero para este look lo quiero súper sencillo, que todo el mundo lo pueda hacer. Y luego de eso voy a estar utilizando ese tono perlado para iluminar el lagrimal. Y luego con la brochita lo voy a difuminar bastante bien. Y ven como le abre a uno la mirada, como que hace que los ojos se vean un poquito más iluminados y grandes. Y luego de eso voy a tomar ese tono oscurito de la paleta con esa brochita E25 de Sigma. Y lo voy a colocar mayormente en la parte externa del ojo. Y luego difuminarlo hacia la cuenca, hacia adentro. Y básicamente ese es el look de los ojos. Luego voy a estar colocando también... Ven que yo no soy así muy cuidadosa ni nada. Es como que súper rápido. Pero a la misma vez el resultado es lindo. Y a mí me gusta cómo se ve. Ahora, luego de difuminarlo bastante bien, voy a colocarlo en la parte inferior de las pestañas de abajo también. Para que se vea un poquito ahumado. Y ahora voy a seguir con el cut eye. Este que estoy utilizando es el cut bondi que a mí me encanta, se los recomiendo. Y básicamente hago un triángulo. Y relleno el triángulo así yo hago el cut eye. Y luego hago unos pequeños trazos pegados a la línea de mis pestañas para completar el cut eye. Y si quieres ver un videito, yo te dejo una pestañita ahí. Y del paso a paso es mucho más detallado ese video. Así que te puede ayudar. Luego voy a utilizar pestañas postizas. Esta pega, este que es súper económica. Y las pestañas de 29 centavos me encantan. Y voy a dejar que la pega se seque bastante. Para que esté como que pegajosita. Valga la redundancia. Este como que entre seca y humedad. Para que entonces tenga la perfecta textura. Para que se pueda adherir a mis pestañas. Y se vea mucho mejor. Se vea bien. Y no se mueva. No haga un reguero ni nada. Como pueden ver lo coloco primero en el medio. Luego en la esquina externa. Y luego cerca del área del lagrimal. Y lo hago con mis dedos. Pero hay personas que le prefieren pinzas. Y yo utilizo también pinzas. Pero como que ya estoy tan acostumbrada. Que puedo hacerlo con los dedos también. Luego dejo que todo se seque. Y ahí se ve clarito. Pero luego se va a ver más oscurito. Y luego coloco más cara. Que la que estoy utilizando. Es la Better Than Sex de Too Faced. Que me encanta, me fascina. Y la recoviendo mis amores. Es muy buena. Y estoy ahí utilizando también en las pestañas postizas. Para que se adhiera mejor. Y luego utilizo el liner para pues alargar ese cut eye en la parte de abajo también. Y también hacer que la pejeguita ya no se vea tan visible. De las pestañas. Y no sé qué es hacer esa línea también por debajo. Porque le da como un pop más intenso. Ya que este look es bastante neutral. Y súper como que no sé casualito. Pues quise darle ese pop extra. Hoy no voy a utilizar blush ni contorno ni nada. Solo este bronzer de Milani en el tono número 5. Que te da un glow espectacular. Y a mí me encanta. De verdad que no se necesita ni blush ni nada. Luego con este iluminador de la paleta de contornos de Maybelline. Voy a estar iluminando arribita de mis labios. Y arribita de mi nariz. Y ahora para la estrella del labial. Lip Cream de Milani en el tono Devotion. Es bello. Se ve como brilloso obviamente. Es un liquid lipstick. Primero va líquido. Y después se seca completamente mate. Yo les recomiendo primero utilizarlo en un lado. O sea aplicarlo en un labio primero. Y luego en el otro. Porque si eres como yo. Que empiezas por uno. Y después empiezas por el otro. Te va a quedar como que no parejito. Y se te va a sentir el labio más cargado. Porque vas a necesitar otra capa. Este labial se ve lindo. Y se siente cómodo con una sola capa. Así que si mis amores. Primero aplíquenlo en uno. Y después en otro. Y si. Este básicamente es el resultado final. Unos labios rojos. Ojos neutrales. Un clásico maquillaje navideño. Y a mi me encanta. Me fascina. Déjenme saber si ustedes van a utilizar un tipo de maquillaje así para navidad. Y ahora vamos para el outfit. Este outfit es tan yo. O sea. Hello. Completamente negro. Y esta potita la compré en Marshalls. Hace dos o tres años. Los leggings en Burlington. La camisa en Sears. Y el vest es de Swap.com. Y me costó solamente cinco dólares. Yo amo Swap. Es un size súper grande. Así que me queda como que oversize. Y si me estoy riendo ahí. Porque mi novio me dice unas cosas. Para que me rían. Y si. Básicamente este es el look mis amores. Si les gustaría. Si les gustaría ver un video de cómo me hice el pelo. Ya yo lo hice. Es mi rutina de cómo tener el pelo voluminoso. Ni sin plancha. Solamente blower. Así que se los dejo por ahí. Y básicamente este es el look final mis amores. Espero que les haya gustado. No se olviden ver el video de Tabata. Y si. Que tengan una feliz navidad. Chau.